Muy buenas a todos, nos venimos con un poquito de daules, pero un poquito de daules muy interesante, ¿vale? A lo mejor el vídeo de hoy se nos alarga porque tengo mucha información, he conseguido vídeos, capturas de algunas cosillas y bueno, se ve bastante interesante la cosa, ¿vale? Normalmente os quito toda esta pantallita de abajo, del fondo y demás pero hoy no he querido porque tengo que mover mucho de pestañas, así que os lo voy a dejar, para que sepáis y vais a ver la hora cuando grabo y yo esto, pero no lo tapo yo con el cuerpo, ese por vosotros Bueno, vamos a ver, empezamos con la chicha Ya sabéis que está daules experimental ¿Qué daules experimental? Pues daules experimental es la fase de pruebas donde meten cosillas y a partir de ahí te dejan probar lo que van a meter en el siguiente parche Entonces, primero de todo, muchas preguntas que me estáis haciendo mucha gente Muchas preguntas no es la misma, pero por mucha gente ¿Cuándo nos meten las exóticas? ¿Cuándo vuelven las exóticas? Oye, ¿cuándo nos van a meter las exóticas? ¿Qué pasa con las exóticas? Bueno, pues, si nos venimos por aquí, te lo digo ahora mismo Por aquí, aquí, ya sabía yo que estaba en algún lado ¿Habéis visto todo lo que os voy a enseñar? Una cosa espectacular Bueno, si nos venimos por aquí, nos ponen que justo encima mía te pone el recipiente de las exóticas para el 17 de junio ¿Vale? Se supone que ya la están probando y demás Si no recuerdo mal, ya deberíais tener Gula, que es la espada del Rope Ya tenéis que tener Molten, que es el martillo de este de fuego Y luego, creo... No sé si pusieron alguna más Creo que no pusieron ninguna más Pero esas dos, por lo menos, sé que las dieron en base de cacería Con lo cual deberíais de tenerlas Bien, dicho esto 17 de junio, nos pondrán, ya sabéis Nos iremos a Oz y te dirán Si quieres conseguir esto, haz X misiones ¿Vale? Por eso pone nuevo set de armaduras Y nuevo lore Ya sabéis que también nos van a meter El nuevo Behemoth O el Behemoth reformado del Drax De las profundidades este ¿Vale? Le están retocando y al final le han dicho Que han creado como un nuevo Behemoth O sea que bueno, se va a ver a tal Y también están con los repetidores ¿Vale? De aquí a nada nos meterán el reworking de los repetidores Dicho todo esto Volvamos aquí Vale, aquí nos van a venir con Omnicex Nos lo van a explicar un poco todo y demás ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué ocurre con la comunidad? La comunidad ya está probándolas Tanto eso como las escaladas heroicas ¿Vale? Que por cierto, tengo un vídeo de una escalada heroica Con lo cual no está nada mal Entonces, ¿qué ocurre con las escaladas heroicas? Pues escaladas heroicas Dice, si me pones una escalada heroica Significa que las escaladas finalmente O al menos de momento No las van a quitar Si no para que pones una escalada heroica ¿No? Así que, bien por ahí Parece ser que se mantienen Eh, bien Ya sabéis lo que pasa Daules ha dicho Os vamos a cambiar la forma de jugar Y eso siempre trae mucha controversia Eso siempre Eh, pues Trae resquemor ¿No? Porque ya ha nerfeado la velocidad de ataque Os voy a explicar un poco el por qué nerfean estas cosas Y qué es lo que quiere conseguir Daules ¿Vale? Porque me está leyendo un montón de cosas Sobre todo lo que han puesto los desarrolladores Para poder entenderlo ¿No? Y quiero que vosotros lo entendáis también Antes de criticar tanto Eh, criticar O empezar a poner a decirme No me gusta Porque tal Que luego Oye, si nos gusta No gusta No hay mucho más Pero quiero que todos lo entendamos Porque yo me he tomado un día Para pensarlo Analizarlo Y decir Vale, lo hacen Y lo entiendo O sea, lo hacen y lo entiendo No nos gustará Pero lo entiendo Voy con la explicación Antiguamente Antes del reforjado Antes de que reforjar las armas Eh, básicamente teníamos Eh, que éramos muy poderosos Teníamos un montón De ¿Cómo decirlo, no? De De pasivas que nos ayudaban a ser muy poderosos Sobre todo en las escaladas Y bueno, que es lo que ocurre Que también teníamos, por ejemplo El ciclón al diente El rodar con la espada Antiguamente estaba chetadísimo O sea, eras inmortal Y te cargabas al Vegemude Dabas a la tecla Y te ponías así Tranquilamente Y decías tú Ahora, cárgate al Vegemude Que cuando termines me avisas Claro Daul les dice Oye, a ver Dar una tecla Ponerte a FK Y esperar a matar al Vegemude Nos rompe el juego ¿Vale? Entonces nerfearon eso Entendible ¿Qué ocurre? Que luego llegan Cambian células Ponen unas Ponen otras Tal Y al final Viene el reforjado El reforjado no te gusta Si, no, tal Nos hemos acostumbrado al final Y aquí seguimos dándole caña Es verdad que hay muchos jugadores Que no les gustó Y se fue Pero muchos otros han vuelto Los que seguimos aquí Pues bueno Te acostumbras a ello Y ya está Nos quitaron mucha potencia ¿Vale? Nos quitaron mucha potencia Antes nos sentíamos súper poderosos Y poco a poco Si os habéis dado cuenta Esa misma sensación Nos ha vuelto Siempre encontramos la manera De llegar A ser otra vez poderosos Entonces ¿Qué ocurre? Pues ahora tenemos Por ejemplo Una combinación de células Que es el meta ¿Vale? La combinación de células Del meta Que todo el mundo utiliza Más o menos la siguiente Bueno Iceborne ¿Vale? Glacial Básicamente Hay gente que lo utiliza Y gente que no Dependiendo ¿No? Pero dijéramos que está en meta Luego tienes la combinación De furia Con disciplina Con Frenzy Que sería Frenzy salvaje ¿Vale? Para poder atacar más rápido Esas cuatro células Dijéramos Que son las que más se utilizan Es meta ¿Vale? Luego puedes quitar una por otra Pero es meta Entonces ¿Qué ocurre? Que con eso estamos rotísimos O sea Yo solo con eso Y estamos rotísimos Y encima nos meten ahora El compañero este robótico Que tenemos Que encima hace más daño Nos procura críticos Nos han metido pulso Que pulso va a estar en meta Seguro Y bueno Pues Estamos otra vez rotísimos Esto es así ¿Qué ocurre? Con ciclón ardiente Y las células defensivas Somos inmortales otra vez ¿No? Entonces claro ¿Qué ocurre? Que han dicho Oye Si en vez de quitarles Lo que ya tienen Vamos a nefearles La velocidad de ataque Si giran Más lento Hacen menos daño Les costará un poquito más Matar al Vegemude ¿Vale? Entonces eso es lo que han hecho Reducir la velocidad de ataque Para que no reventemos tan rápido Al Vegemude Es su intención Entonces dicen Si a lo mejor Bajando la velocidad de ataque Conseguimos que Cambien y utilicen El resto de células Porque la historia es Oye Tenemos 15 tipos de células Pero es que solo me utilizan 5 Pero es que quiero que utilicen todas ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a nerfear Lo que más utilizan Para que así a su vez Puedan encontrar otras cosas Alrededor Que les ayude a jugar con ellas ¿No? Es básicamente eso Tengo un juego Y me utilizan 3 cosas del juego Quiero que me utilicen las 10 Pues Si los más fuertes Las bajo un poquito Esto yo lo extrapolo por ejemplo Al Valor ¿No? Valor ahora que está así Tan de moda Pues ¿Qué te van haciendo? El personaje que está fuerte Pues lo bajan un poquito Para que puedas utilizar otros Y a los otros le bufean ¿No? Pues eso es lo que están haciendo Están cambiando armaduras Están cambiando Las células de las armaduras ¿Vale? Lo vamos a ver hoy Vamos a ver reworking de armaduras Y Y claro Todo esto para poder utilizar Una gran cantidad de cosas Daurel lo que quiere Es que utilicemos un montón de cosas No solo nos centremos en 4 Que al final son muy difíciles de conseguir Pero Es lo que quieren ¿Vale? Entonces Dicho todo esto Ya he dado la chapa Para que entendáis un poco Yo he estado leyendo un montón de cosas La gente evidentemente Ha habido Un primer momento En que todo el mundo Muy enfadado Porque nos quitas células Nos cambias historias Y luego poquito a poco Están saliendo otra gente Que dice Oye Calmas un poquito Yo no lo veo tan mal La velocidad de ataque baja un poquito ¿Vale? Te quita daño Sigue estando fuerte igual Y bueno Vamos a esperar un poco A probarlo todos bien ¿No? Dicho todo esto Vamos a empezar con la chicha Bueno Aquí básicamente En este párrafo Lo que te pone es que Double es experimental Tienes que tenerlo en inglés Para que te den una opción Te mandan un mensajito Si lo tienes Bla 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 Para que puedas probarlo Quieren que todo el mundo Que lo pruebe Que por favor Les comente cosas ¿Vale? Quieren que les comente cosas Para saber Así que vamos a empezar Con la chicha Omnicels Bien Iceborne Lo que viene a ser El antiguo volatial ¿No? Que de hecho Tengo un vídeo De una escalada heroica Donde están utilizando a Aison ¿Vale? Lo veremos después Ya os digo que vengo Con mucha información Habilidad pasiva Aumenta la salud máxima En 100 Otorga un 1% De robo de vida Y un 5% De daño reducido Y luego nuevamente Por cada 125 de vida Faltante Recibir daño Reduce el tiempo De reutilización De su habilidad En 5 segundos Máximo Una vez Cada 5 segundos Habilidad Bueno y luego tiene La habilidad activada Recordad que las Omnicels Es la sustitución De las lámparas ¿Vale? O sea Han cambiado las lámparas De como se utilizan La habilidad activada Dice Lanza Una lanza de hielo Que inflige 1500 de daño Por congelación Daño doble Si se lanza Con la salud completa Otorga armadura de hielo Durante 8 segundos Lo que proporciona Más 10% De robo de vida E invulabilidad Enfriamiento De 2 minutos Vale Aquí tenemos La primera Omnicel Que básicamente Lo que te cambia Es la primera linterna ¿No? ¿Qué nos mete aquí? Nos mete la célula De glacial ¿Vale? Ya sabéis Reducir daño Y robo de vida Pero te la cambian Te la cambian Y te dicen Oye En vez de utilizar El 7% O lo que fuera Al máximo De glacial Vas a tener Un 1% De robo Que dices Hombre Un 1% De robo Eso no es nada Efectivamente No es nada Y un 5% De daño Reducido ¿Qué ocurre? Que esto se va A ir aumentando Conforme Te golpeen Es que es así O sea Y luego nuevamente Por cada 125 De vida Faltante Te vuelven a dar Un 2% De robo De vida Y 5% De daño Reducido Así lo entiendo yo Entonces Que te dan un golpe Te quitan 500 de vida Pues Cada 125 Te sube 1 y 5 1 y 5 1 y 5 Al final Puede que incluso Si te dan un golpe Muy muy fuerte Directamente De robo de vida Tienen más 10% Yo lo entiendo así Pero bueno Luego Es como todo Dice Recibir daño Reduce el tiempo De reutilización De su habilidad En 5 segundos Cada vez que te den Golpes Vas a poder utilizar Antes Esta habilidad Luego ya veremos ¿Vale? Como la sacan finalmente Yo creo que va a ser así Pero bueno Y luego pues bueno La activación rápida Es lanzar una lanza De hielo Que quita 1500 Si estás a salud máxima 3000 Es decir Que esto Nada más empezar el combate Hay que lanzarlo Así tienes la habilidad Te aseguras Los 3000 de daño De hecho Vamos a ver Como funciona esta Omnicel Y luego ya seguimos Leyendo las siguientes ¿Vale? No las voy a comentar Todas como esta Esta la comento así Para que la entendáis bien Porque ahora vamos a ver un vídeo De hecho La tengo aquí ¿Vale? Alguien de Reddit Exactamente 26 ¿Es 26 Nova? Publicado pues si Por 26 Nova Si por Nova Ok Bueno pues Nos ha compartido A todos Lo que viene a ser La escalada heroica En la cual Vamos a ver cosillas ¿Vale? Nada más empezar Vemos cosillas Aquí arriba mía Ya tenéis el nivel 80 Si no recuerdo mal Las escaladas normales Es de 40 a 50 Máximo de 50 Para que te salga el boss final Aquí es 80 Del tirón No sé si Sí Previamente ha tenido Los combates Que se ven aquí Vale Perfecto Aquí tenemos La habilidad del farol ¿Vale? En este caso Lleva el pilón Y aquí Esta es Iceborne ¿Vale? Es la que acabamos de leer La lanza Con la protección de hielo Entonces Vamos a empezar a verlo Vamos a ver Porque va a utilizar Primero la lanza Con el escudo que le da ¿Vale? Y bueno Aquí se toma las pociones Y luego a su vez Pon el pilón en el suelo Ahí lanza la lanza 3.584 de daño Ves que tiene el escudo De hielo Que le dura X tiempo Poquito Porque ya se la ha ido Mira Ahí ya se la ha ido el escudo Y pone el pilón ¿Vale? Y bueno A partir de aquí Pues es un Begemuth De nivel 80 Con lo cual Es complicado Y al ser de nivel muy alto Pues le quitaremos Poca vida ¿Vale? No os voy a poner El vídeo entero Pero sí que Vamos a volver a ver Lo de El tema de la lanza Aquí justo Activa ¿Vale? Lo que sería Darle una vez A la lámpara Y entonces Pum 3.584 de daño Está full de vida Con lo cual En vez de 1.500 Hace 3.000 Pues mira 3.584 Así que No te digo más ¿Ves? Aquí tiene lo del Me imagino que esto sea Lo de la lámpara No lo sé Pero bueno El caso es que aquí le dura A ver ¿Es eso lo de la lámpara? No, mira Este tiene que ser El escudo de hielo El tiempo que le dura Y este No lo sé A lo mejor es el tiempo De recarga De este de aquí No lo sé Como todavía no conocemos Los iconos Pero puede ser Y entonces El escudo Exactamente ahora Se le va a ir Aquí Justo aquí Ya veis que se le ha quitado Y se le va el tiempo De escudo Quiero ver si esto Es igual que esto ¿Vale? Vamos a avanzarle un poquito Para adelante Vale Yo creo que sí Este icono Es exactamente igual que este Cosa que no entiendo Que esté aquí en chiquitito Como tienes aquí en grande Pero bueno Esto ya son cosas del HUD Efectivamente Bueno Aquí lo vuelve a tener Y aquí no está Vale Aquí esquiva Se supone que la ha lanzado Ya la lanza Y esto sigue aquí recargando O sea que no sé Que será esto No sé que será esto Ahí lo dejamos Para otro momento Bueno Volvemos a lo nuestro Ok Ya habéis visto como funciona Lanzas la lanza Y termina el daño Nada más empezar Así de gratis Por ser tú Bueno Vamos con la siguiente Unicelula Bastión Habilidad pasiva Incrementa todos los escudos Recibidos en un 15% Reduce la habilidad máxima En un 25% Pero esta salud Se reemplaza por un escudo Que se llena después de 10 segundos Se acumula dos veces Habilidad activa Salta hacia adelante Y golpea el suelo Consumiendo todos los escudos Como una explosión de energía Al impactar causando O daño a todos los objetivos Cercanos Igual que la fuerza de escudos Consumidos 20 segundos de enfriamiento Esto es una especie Como el torgador O cuando das ahí ¡Pum! Cuando los manotazos Luego tendríamos disciplina Habilidad pasiva La salud está limitada Al 50% Como veis Las células fuertes Las han transformado En linternas Habilidad pasiva La salud está limitada Al 50% De la salud máxima Y la curación recibida Se reduce En un 25% Ojito eh Menos vida El daño de golpe crítico Aumentó En un 15% Para un ataque De puño llameante Te otorga Un 12,5% Más de daño De golpe crítico Se acumula Hasta 4 veces Alcanzar 4 acumulaciones Te convierte En disciplinado Lo que aumenta Tu probabilidad De golpe crítico En un 50% Durante 20 segundos Cuando termina La disciplina Las pilas Se eliminan Me estás diciendo Que Te dan un bufo De potencia De crítico A coste de reducir La vida que recibes Y básicamente Te dicen Con esto Y pulso Ojito Con esto Y pulso Ojito eh Habilidad activada Realiza un golpe De parada rápido Que inflige 400 de daño Por fuego Bueno Si absorbes Detienes un ataque Durante esta ventana Haces más del 300% De daño Y obtienes Una acumulación De daño De golpe crítico 15 segundos De enfriamiento Bueno pues Básicamente Disciplina Te lo ponen A full daño A tope con todo El Wilfurri Wilfurri Dice Más experimental aún Lanzamiento posterior De los demás Decían que tenían 4 preparadas Y que para Para luego había más Pero entiendo aquí Que nos meten 1, 2, 3 Y la cuarta La meterán un poquito Más adelante O sea que van a salir Con 3 inicialmente Iceborne Bastión Y disciplina Muy bien Y esta dice Habilidad pasiva Aumenta el daño En un 5% Por cada beneficio De movilidad aplicada Cada vez que esquivas Un ataque Obtienes una acumulación De furia del viento Que aumenta La velocidad de ataque En un 5% Durante 60 segundos Este efecto Se acumula Hasta 5 veces Habilidad activada Consume una pila De Wilfurri Para teletransportarse Correr instantáneamente Una distancia Frente a ti Lo que inflige 500 de daño A los objetivos Cercanos al salir O sea Esto es como La del Kosai Que vas hacia adelante Con las enredaderas El uso de la habilidad Actualizada A tiempo de utilización De la pila Del Wimfurri Viento de furia Muy bien Viento de furia Que bonito Las animaciones Los efectos de sonido Y los efectos visuales No son definidos Y algunos siguen Siéndolo Marcadores de posición Vamos Que están retocando Ok Ok Bueno pues aquí tenemos Las omnicels Vale Básicamente son Las nuevas linternas Para que os hagáis Una idea Y bueno Pues ya os digo Habrá que ir probándolo Porque yo estoy seguro De que la gente Al final Va a encontrar la forma De hacernos poderosos Con estas cosas Ya lo veréis Células Cambian células Células de potencia Rabia Voy a ser furia El efecto ahora es Una de cada 50 40 30 25 20 15 segundos Cuando recibes daño Infliges más 20% más De daño Durante 15 segundos O sea Cada 50 segundos Cada 40 Cada 30 Cada 25 Cada 20 Luego cada 15 Cuando recibes daño Infliges 20% más de daño Durante 15 segundos Bueno Habrá que probar esto Porque claro Tienes que recibir daño Para poder golpear Vale Células de técnica Estas son las células de poder Te cambian Furia ¿No? O iracunda ¿No? Que le llamamos nosotros Células de técnica Empezamos con Frenzy salvaje Ya sabéis que es Los de atacar más rápido El nombre cambió A A Sansin Frenzy Ok Vale Perfecto El efecto ahora es Cada vez que rompas O ayudas a romper Una parte del Vegemood Obtienes más 15% De velocidad De ataque Durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 segundos Esto de 5, 10, 15, 20, 25 Si la tendrás Me imagino que a A más 3 A más 4 A más 5 Vale Entenderlo así Esto de aquí Y entonces vale O sea que Esta lo que nos cambia Es que tienes que romper La parte del Vegemood Para que se aplique Esta velocidad de ataque O sea que esta Va a ir acompañada De afilado Seguro Si no No le veo mucho sentido Pero bueno Esto ya todo es probarlo Células de utilidad Vale Aether Bomb En el rango 4 Y superior Se ha agregado El efecto Ingresar la ráfaga De aether Cuando use Un respiradero De aether O sea que le pega Un rafagazo Y le hace daño Entiendo Sintetización Aetherica El efecto ahora Se reduce El tiempo de reutilización De tu habilidad de linterna En un Vale O sea que Es más rápido De utilizar Ok Frenesí etérico El nombre cambió A evasión etérica El efecto ahora es Que al esquivar un ataque Reduce el tiempo De reutilización De tu habilidad de linterna Vale O sea que Ahora si te metes El frenesí etérico Pues básicamente Cada vez que esquives Pues puedes utilizar La linterna mucho antes Entonces según Con que Vegemood Te puede salir Rentable El lucen Lucen Que sería Me parece que es la del Kosai Esta que te Bueno Ahora vamos a verlo El efecto ahora es Que tu frasco se cura Si es la de La que te cura Lentamente Tu frasco se cura Durante 20 segundos Pero para un 20% Más de curación Mientras esta curación Está activada Aumenta la tasa De recarga De la habilidad linterna En un Bla 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 Vale O sea que durante 20 segundos Te curan Dice Pero para un 20% Más de curación Mientras esta curación Está activada Aumenta la tasa De recarga De tu habilidad linterna Bueno eso no En fin Ahí está Ya la iremos viendo Más tranquilamente Ya sé que las traducciones De Google son así Tónicos También nos cambian Los tónicos Vale Aeterodrive Tónic Aumenta la tasa De enfriamiento De tu habilidad De linterna De linterna Vale Vale O sea que Ahora tardamos más En usar la linterna Ok Linternas Vamos a hablar De las linternas Vale Dice Todas las linternas Ahora están configuradas Con un tiempo De reutilización Predeterminado De 30 segundos Es decir Usas la linterna Y hasta 30 segundos Después Se supone Que no la tienes Activada Los efectos Que anteriormente Acababan la tasa De carga De retención De la linterna Ahora afectan La tasa De enfriamiento De la linterna De manera similar Todo lo que te hacía Cargar más rápido La linterna Pues ahora lo que hacen Es reducir el tiempo Para que se cargue Un poquito antes Todas las linternas Ya no tienen La habilidad De tocar Tocar es El efecto rápido Vale Ya sabéis Que las linternas Tienen El Dar una vez al botón O dejarlo presionado Bueno pues ahora No todas Tienen la de Dar una vez al botón La entrada táctil Ahora activa Las habilidades De Omnicel Que son las que hemos Estado viendo Al principio Las lanza O lo que sea Todas las linternas Perdón Todas las linternas Han tenido valores De daño Y las cantidades De efectos Generales Aumentadas Para adaptarse A los cambios Anteriores Las han retocado Para que más o menos Hagan lo que hacían Antes Relativamente Yo ahí lo cojo Mucho con pinzas Amperios De escalada Amperios Son las amps Vale Las amps De escalada Que me encantan Las traducciones Dice En vestida Rinconosa Ahora se activa Al mantener La linterna En lugar de tocar La resistencia Del torgadoro Ahora se activa Al mantener La linterna En lugar de presionar El ídolo Violento Ahora se activa En una parte Que se rompe En lugar de sujetarla A linterna Vale Ídolo Entusiasta Ahora se activa Al mantener La linterna En lugar de presionar La Forma elemental Radiante Ahora se activa Con la activación De omnicel Máximo Una vez Cada 30 segundos Nos cambian También la forma En la que se activan Las amps De las escaladas Vale Engranajes Dice Pisada Volcánicas Ahora tiene la ventaja De tenaz Vale Bueno Engranajes son Las armaduras Vale Vamos a las armaduras Estas son cuatro partes De armaduras Y tenazius Vale Que cuando lo he leído Me ha hecho mucha gracia Es La célula de tenaz De acuerdo Entonces nos dicen Que ahora Pisada volcánicas Ahora tiene la ventaja De tenaz Boreal mid Igual Tenaz Dark marrow Ventaja de tenaz Y los guantes Ventaja de evasión etérica Si yo esto le pongo aquí Un Traducir Lo mismo lo traduce Y todo No, no No pasa nada Son cosas que pasan Bueno Pues eso Nos cambian cuatro partes En las cuales Nos van a meter tenaz Y en una De los guantes Del scrap Nos van a meter Evasión etérica Bueno Son cambios Que ya veremos A ver si realmente Pues luego Se utilizan Porque lo que hay que ver Realmente es Que aparte de que Vengan con tenaz Que célula Se le puede incrustar Que eso también Es muy importante Bueno Ya hemos visto Las células Los tónicos Esto los tónicos Lo he entendido muy bien Pero bueno Ya hemos visto Todo un poco Vale Nos van a meter Las omnicels Que son básicamente Pequeñas estructuraciones A las linternas Va a cambiar un poco El modo de jugar Si Pero Por lo que estoy viendo Tampoco será un cambio Muy malo Si que es cierto Que a lo mejor Según Que omnicel Utilices Está basado más En recuperar vida O sea Es que básicamente Lo cambian por Mira Iceborne Disciplina Velocidad de ataque Las cuatro más fuertes Pues básicamente Han dicho Vamos a meterlas Y a configurarlas un poco Para que la gente pueda Retocar un poco todo Y no mezclarlas todas en sí Yo lo entiendo así Pero bueno Ya os digo Hay un poco de todo Y Yo esperaría Antes de decir Ya me has quitado Las combinaciones de células Yo esperaría un poquito A probarlo en el juego A probarlo A llevar un par de semanas Retocándolo Para que la gente Ya pueda sacar Buenas compilaciones Buenas builds En las que Volvamos a estar rotos Hacerme caso Que al final Siempre encontramos La manera De estar rotos Esto es así Daules no puede evitarlo Somos fuertes Bueno Vamos con más cosillas Por aquí Por aquí tengo una imagen En la cual Pues bueno Nos decían De alguien que sacó Los extractos De De las linternas Y demás Vale Para que veáis un poquito Como lo ponía en el juego Y nos ha sacado los cuadritos Y nos ha puesto aquí Pero básicamente Lo que ya hemos visto Luego por otro lado Nos sacan por aquí El tema de Del almirante Zai La han cambiado Por lo visto Ahora se le va a ver así No recuerdo ahora mismo Como se le ve dentro De los juegos Eso cuando entréis En los juegos Fijaros Y luego nos dicen Que bueno Que como ya os comenté Iban a dejar En una sola isla Dijéramos Todos los ancianos Y de Los ancianos Los del futuro Y demás Los primal Los primal Digo yo Ancianos Los primal Y eso Y bueno Pues aquí veis Dos cuadros En el cual Pues como van a cambiar Las cosas Y los nuevos Begemuth Si es que cambian Porque no lo sé Tendría que meterme en el juego Y tener la pantallita A un lado con esto Y verificarlo Pero bueno Nos comentan Que van a cambiar Y luego por último Comentaros Que bueno Aparte de Están retocando El tema De los repetidores Que va a ser La siguiente arma En la que se vea Como funciona Pues bueno Por aquí tenemos Un poquito de lore Del cronobore Por si a alguien le interesa Dentro de la página De Daules Ahí lo tenéis Si os veis a Daules Aquí lo tenéis El regreso del cronobore Vale No hay mucha más historia Con eso Básicamente Por deciros un poquito Por encima Cuando aparece Y echa el rayo Y demás Es que se está comiendo El Begemuth Se alimenta de Begemuth Vale Aparecen Desaparecen Y hacen lo que les da la gana Y es un poco así Su funcionamiento Ya que era el lore Pues que se centra en la página Y lo busque Bueno pues Yo creo que hasta aquí Hemos hablado de muchas cosillas Hemos visto Como funciona La sonicel Os he enseñado ya un vídeo Incluso como funciona El nuevo Iceborne Ahí como omnicel Así que bastante completito Yo creo el día de hoy Espero que no se haya hecho muy largo 26 minutitos Bueno Y eso que He cortado trozos Para no playarme demasiado Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós